El entorno productivo del café inspiró la tradición oral, la música, la gastronomía, la arquitectura y las costumbres que se han transmitido de generación en generación. Producir café es un trabajo arduo y la razón de ser de los caficultores. Por eso en esta región es común ver a hombres y mujeres comprometidos en el cultivo del café, que es de excelente calidad, suave y valorado altamente en el mercado internacional. Los caficultores, luego de unirse y de trabajar en equipo, han logrado múltiples beneficios que los ha llevado a tener el reconocimiento del mejor café del mundo y a ser parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como la región del paisaje cultural cafetero es fértil, los productores y las personas que trabajan en el oficio del café deben cuidar los recursos y la biodiversidad para lograr ser sostenibles y mejorar sus ingresos. Todos en el paisaje cultural cafetero y café de Colombia están comprometidos en capacitarse para complementar las labores cafeteras, en renovar la tecnología para que cada vez se faciliten los oficios del cultivo y en aplicar las buenas prácticas agrícolas para que el suelo, el clima y el agua actúen a favor de la producción del mejor café del mundo. Uno de los factores que diferencia al café de Colombia a otros del mundo es la manera en la que se lleva a cabo su cadena productiva, ya que cada uno de los procesos se realiza con esfuerzo y cuidados especiales. Sabemos que el café es una bebida con agradable aroma y efectos energéticos para quien la consume. La planta del cafeto se cultiva en zonas tropicales y puede llegar a medir entre 3 y 10 metros de altura según la especie. En la mayoría de regiones cafeteras de Colombia se presentan dos periodos de floración, uno de enero a marzo y el otro de julio a septiembre, y por consiguiente dos periodos de cosecha que van de septiembre a diciembre y de abril a junio. Pero las condiciones geográficas no son el único factor que influye para obtener un café de excelente calidad. La manera como se lleva a cabo la cadena productiva es fundamental para competir en el mercado con el mejor café. Conozcamos cómo son las labores de cultivo. La primera etapa la llamamos la etapa de germinador. Y ahí hay un tema muy importante que es la semilla. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cómo se llegó a esta variedad de castillo, Germán? La variedad de castillo inicialmente es el cruce entre una planta conocida con el nombre del híbrido de timor, que es una planta resistente a la arroya. Entonces se cruzó con un material que teníamos en Colombia que se llama variedad caturra. Entonces apareció así la variedad Colombia. Esa variedad Colombia se la entregó a los caficultores en el año 1983. Pero esa variedad se siguió mejorando, conservando siempre la resistencia a la arroya. Y fue así como en el año 2005 se le entregó a los caficultores con el nombre de variedad castillo. Entonces vamos a decir que la variedad castillo es la misma variedad Colombia a la cual se le han mejorado ciertas características. Pero la investigación no termina ahí. A partir del 2005 se ha seguido trabajando. Y es así como hoy en día tenemos las variedad castillos regionales. En total son siete variedades regionales. Si usted me permite, entonces le voy a explicar cada una de las etapas, partiendo entonces de variedad castillo. No, empecemos. Y si yo le puedo ayudar, Germán, sería buenísimo nada más. Claro, esto es muy sencillo. La primera etapa se hace elevada del suelo en un material que es arena. ¿Por qué la arena? Porque la arena permite que esté libre de un patógeno que es el enemigo número uno del café en sus primeras etapas, que se llama risoctonia. Lo primero es nivelar la arena. ¿Cierto? Después de nivelada pasamos a regar la semilla. De esta semilla pues certificada, entregada por la federación. Donde se necesita, este es un kilo de café y para ello necesitamos un metro cuadrado de área de germinador. Entonces, para que usted me ayude. Allá tenemos el kilo. Sí, aquí lo tenemos y consiste en regar la semilla así, de esta manera. Por favor, me ayude. Que quede bien esparcida. Paso siguiente va a ser el de cubrir la semilla con arena, porque la semilla germina mejor bajo un ambiente de oscuridad. Y para eso, entonces le pido allí, por favor. Puede ser con este material o con un costal. Los cuidados en esta etapa son las del riego. ¿Con qué? Con agua limpia. Entonces, el riego es a diario, con el fin de mantener húmedo la arena. En esta etapa, la semilla dura 60 días. A los 60 días, o sea, dos meses completicos, aparece esta plantica. ¿Qué se llama fosforito? ¿Por qué? Por la forma que tiene parecida a un fósforo. Desde esta etapa de fosforito hasta esta que se llama chapola, transcurren de 10 a 15 días. Viene la siguiente etapa que consiste en seleccionar el mejor material. Nosotros llamamos chapolas campeonas. Estas son. Entonces, nos vamos a llevar estas para la siguiente etapa. La etapa de almácigo. Y para el almácigo utilizamos este tipo de bolsas. La etapa del trasplante consiste, como les decía, en seleccionar las mejores. Y con un chuzo como estos de madera también, se procede a hacer un hueco acá, en toda la mitad. En todo el centro. En todo el centro. Donde nos queda el hoyo allá. Procedemos a meter la chapolita. Que no quede ni muy enterrada, ni muy encima, sino término medio. Y con esto mismo procedemos a hacer esto. Y ahí quedó nuestra planta. Se quedó sembrada. Sí, señor. Los cuidados son riego. Entonces, los regamos a mañana y tarde. A partir de esta etapa, se le puede ayudar con una fertilización. Y este es el colino que vamos a llevar a la etapa siguiente. Este es el material de siempre. El que hemos cuidado con tanto esmero, desde el germinador en la etapa de almácigo hasta llegar a colino. Listo. Y es el que vamos a trasladar a campo definitivo. La recolección del café es un trabajo muy dispendioso, ya que el grano, para que cumpla con su calidad, tiene que estar completamente rojo. Vamos a meterlo por acá, a ver si me encuentro con algún recolector para hablar con él. Al ver que yo llegara a este mundo a padecer, tu mujer ingrata te burla de mi desgracia, y sin saber lo que sufre un corazón. Buenas. 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 ¿Qué es esa velocidad, hermano, cogiendo café? No, pues ahí bregándole a colirme la papa. ¿Qué? ¿Vamos cogiendo los rojitos? ¿Viene a coger también? Pues a que me enseñe a coger café, hermano. Ah, pero a esto le hace falta el coquito. ¿Me hace falta el coco? Claro. ¿Pero ahí con el suyo compartimos, o no? Ah, bueno, también. ¿Pero la plata no? No, 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 fresco. Ah, sí, sí. ¿Cómo te llamabas vos? Gabriel Cano. Gabriel. ¿Desde cuándo estás cogiendo café vos? No, pues desde hace muchos años. Claro que también he tenido por ahí trabajitos diferentes. He trabajado en la construcción, he trabajado en fábricas de velas. Sí. Sí, he trabajado con fábricas de madera. Ha hecho de todo, pues es un tipo rebuscador usted. Oye, ¿qué es lo mejor de coger café? Lo mejor es la necesidad. Yo lo vi gozándosela ahorita mientras estaba recogiendo el café. Es una canción. Muy buena. Sí, claro. Yo creo que eso anima, hermano. Y también se divierte uno, coge tu cafecito. ¿Cierto? Sí. Es como una dispersión también, ¿no? A lo menos distrae la mente. ¿Cuánto café puede coger uno? Es que yo estoy haciendo muy ágil y coge como muchas pepas por... Por ahí uno aquí otro, dos mil y tantos. ¿Tiene familia? Sí, pero no por acá. ¿No trabajan acá? No. ¿Dónde están? Yo la tengo en Antioquia. Yo soy un trabajador independiente. ¿Cierto? Por ahí donde me resulte trabajito. Bueno, echémonos una cancioncita ahí como para amenizar el rato, ¿ok? Sí, ¿cuál? A ver si me la sepa seguir así, ¿no? Entonces lo dejo usted nomás. Y entre todos me tiraron el acero. Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron con la viuda y el guerrero. Lo que me costó diez años de paciencia y de yucar. Tierra, me robaste hasta el amor. Pero pucha, hermano, qué lamento tan bravo ahí. Pobre hombre, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿vos alguna vez te has puesto a pensar, digamos, que este café que vos estás cogiendo aquí se lo va a estar tomando a alguien en otro lado del mundo? Un japonés, un chino, un alemano, cualquiera de esos. ¿Y qué has pensado vos? Un italiano. Son sueños de unos vanos, pero quisiera uno estar también tomando el cabecito colombiano. ¿Con esa gente? Con un chino de esos, sí. A ver qué piensas. O sea, digamos, que vos recogías el café y que el café que vos recogiste es estar tomando con alguien más probablemente en otro país. ¿De qué te pondrías a la ruta ahí? Pues quién sabe, tantas cosas que uno ni me imagina. ¿Pero de qué? Que es una pregunta, por ejemplo, obligada que dolarías, digamos, a ese extranjero que vos tendrías ahí enfrente. Le diría yo, ¿ustedes qué sienten con el café colombiano? ¿Qué gusto le sacan? ¿Que lo compran tanto? ¿Sí o no? ¿Qué sabor tiene el café? ¿O qué gusto le dan aquí en el Japón? ¿Sabes? Yo creo que todo va desde dónde también. Desde las ganas con las que uno recoja, ¿o qué? Ahí tiene que estar impregnado algo, ¿no? Claro. ¿De las ganas? Sí, claro, como el cariño que uno le ponga y el entusiasmo. Digamos, uno cuando está cantando me imagino que uno va a estar mucho más alegre. Claro. Con alegría y optimismo. Bueno, ¿qué es lo mejor que tiene este paisaje cafetero, hermano? El aire. Se siente la armonía del campo, ¿cierto? La paz, la tranquilidad. Tiene toda la raza, me puso a pensar y todo. ¿Será que es mejor vivir en el campo o qué? ¿En el campo? Claro, es que el campo es maravilloso. El campo es muy bello. En la ciudad ya es mucha conmoción, mucho agite. Eso sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es un día desde que vos te levantás? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es esa baño? Yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 y media. Sí. Me pego mi bañito y me levanto y armonioso. Y me vengo para el cafetal a trabajar, ¿cierto? ¿A qué hora llegas a la cafetal? A charlar por ahí con las amistades, con las más amistades y todo eso. Sí, sí, sí. Y a coger el cafetal. Está por ahí a las 4, 4 y media. ¿Y el almuerzo dónde es? En el alimentadero allá, en el casino. ¿Verdad, aquí tengo? Allá va uno, lleva el cafetal a la hacienda y lo pesa y vuelve otra vez. Vuelve y arranca. Vuelve y arranca a trabajar. Bueno, compa, yo lo voy a dejar bueno para que siga usted ahí recogiendo café. Yo creo que ya le hacía bastante, ¿o no? Yo creo que le ahorré por ahí una hora de trabajo. Claro, hoy va a pesar más café que todos los días. Ojalá, eso es. Claro. Bueno. Compa, chao. Que le vaya muy bien. Bueno, chao. Voy por el mundo, sin nada, sin consuelo, amor nunca sentí. Voy errante, siguiendo mi camino, al golpe del destino. Y sin saber dónde voy, mi madre murió y todo acabó para mí. Bueno, llegamos a la bandera. Yo creo que ya la salida está muy pronto, así que lo que nos queda es ver qué sigue de esta cadena productiva del café. Germán, sabe que me gusta muchísimo el proceso cuando todos los recolectores llegan, suben, pesan su... ¿Cómo es que se llama? El café, o sea, pesan lo recolectado. O sea, pesan, bueno, sí, pesan su recolectado y llegan y ya lo meten acá y empieza un olor a salir por todas partes, ¿no? Sí, señor. Impresionante. A café maduro. A café maduro. A cereza madura. Estamos, Santiago, entonces, en la etapa del beneficio. Y la primera de esas etapas es la de recibo, que lo hacemos en una tolva con unas condiciones de higiene muy buenas. ¿Por qué? Porque lo que estamos procesando es un alimento. Entonces, en este caso, pues es una... en acero inoxidable con un aseo, pues, muy estricto. En esta etapa, pues, miramos la calidad del café que está entrando, la masa de café, ¿cierto? Que sea un café maduro. El despulpado ocurre por una presión, que consiste en hacerle esto. ¿Una presión? Una presión y van saliendo las dos almendritas, ¿verdad? Ese, una... ¿Por qué es dulce el café cuando se... Por una... A buscar esa etapa de maduración. Por una, un musílago o miel. Pero ese musílago o miel, vea que esto es liso, tenemos que desprenderlo. Es decir, hay que quitarle toda esa parte dulce. Sí, señor. Pero yo lo invito es a que vayamos a la etapa del despulpado, que normalmente se hace con un equipo que se llama despulpadora, vea. Para que separemos la pulpa del alimento. ¿Esta es la pulpa? Sí, señor. O la cáscara también se lo puede decir. ¿Es muy lento el proceso o es un proceso rápido relativamente? Es un proceso que se hace muy rápidamente. Como tenemos una masa de café con granos buenos, regulares y malos, lo que tenemos es que clasificarlos. Entonces, ahí hacemos una selección. La selección en este caso la hacemos por flotación, o sea, en agua. Donde el café bueno, el café maduro, como este, se va al fondo del tanque. Y encima nos va a quedar la pasilla o un grano defectuoso o un grano donde no lleno totalmente la almendra. Entonces, vamos al despulpado. Vamos al despulpado. Germán, entonces esta es la famosa despulpadora. Sí, Santiago. Recordemos, estábamos en el proceso de clasificación de la materia prima, que es este café de excelente calidad. El que baja. El que baja, el de mayor peso, se juega a la parte baja. Y después, por un tornillo sin fin, lo llevamos hasta la tolva de la disculpadora. En esta etapa, consiste en, mediante presión, vamos a separar las almendras de la pulpa del café. Y eso lo hace nuestra despulpadora. ¿Qué pasa con esta pulpa, Germán? Sí, esta pulpa sigue un proceso, sigue una ruta. Y la vamos a llevar a un sitio que llaman La Fosa. Donde la vamos a manejar y la vamos a convertir en un abono orgánico. Cuando los granos de café han sido despulpados, se lavan con abundante agua limpia. Acá tenemos, Santiago, un café escurrido, lavado y escurrido. Escurrido que ya no tiene agua físicamente. Pero tiene el 52% esa agua. Entonces, tenemos que llevar este grano al 10 al 12% de humedad. Y para eso utilizamos el proceso de secado por dos vías. Al sol o natural y por vía mecánica o en silos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿quién nos lleva una cantidad? Sí, vamos a llevarlo a la primera fase. ¿En qué consiste la extracción de la humedad? El aire pasa por debajo de esta malla, atraviesa la masa de café y saca la humedad. La ventaja de este sistema, que se llama sistema parabólico, también ideado por CENICAFE, consiste en que a pesar de estar en época de invierno, podemos estar secando el café. Estas aletas se abren para que salga la humedad normalmente. A esto hay que hacerle unas revolverlo o moverlo periódicamente. Y para eso CENICAFE se ideó este tipo de revolvedor que no le causa ningún daño a la masa de café. O sea, no lo trilla. Y es muy sencillo y liviano. Pero lo queda por todas partes, ¿no? Mire, consiste en... y así queda bien mezclado. Bueno, Germán, ¿entonces el sistema de secado mecánico es mucho más sencillo o es más complicado que siempre? Sí, es también sencillo. Simplemente se utiliza un compartimiento o un cajón donde se almacena el café y se hace pasar por ese cajón una masa de aire caliente. El aire entra por debajo de esta masa de café, lo atraviesa, saca humedad y continúa para esta otra capa de café que tenemos. Otro compartido. Sí, encima hay otro. Entonces esto se llama secado y presecado. Entonces ya después de eso se empaca. Se empaca en estos costales. En estos costales se empaca, ¿verdad? Y después lo llevamos ya a la cooperativa a vender. El clima, el suelo, la recolección y el beneficio son algunos de los factores que inciden en el resultado final de un café de alta calidad. Pero para conocer si ha tenido un buen proceso de producción, existen expertos en el proceso de catación, que valoran cualidades como aroma, sabor, acidez y cuerpo, entre otras. Juan, yo antes de comenzar, digamos, a probar, yo quiero tener como el conocimiento muy claro. Y por ejemplo, ¿hay distintos amargos para poder saber también diferenciarlo? Claro, Santiago. Cuando se hace una catación, ya en la parte del sabor, el catador debe diferenciar la acidez, porque hay diferentes tipos de acidez, el amargo, el dulce. Y otro atributo que se llama el cuerpo, que no es tanto de sabor, sino es un atributo que es como el grado de viscosidad, de sólidos que tenga la bebida, que se sienta en la boca. Por ejemplo, una bebida con mucho cuerpo sería una miel de abejas, mientras que el agua no tiene casi cuerpo. Una bebida de café muy cargada de sólidos da mucho cuerpo. Una bebida de café, un café aguado, como llamamos vulgarmente, da un cuerpo muy bajo. Para el caso nuestro, de nuestra industria, es clave el amargo. ¿Por qué? Nosotros tenemos calidades que las podemos diferenciar desde la tostación. Entonces, si tostamos muy alto, vamos a tener más amargo. Si tostamos muy bajo, vamos a tener menos amargo, pero vamos a tener más acidez. La primera etapa del proceso es evaluar la fragancia. Se habla de fragancia cuando estamos oliendo, digámoslo así, el café en seco, sin que tenga agua todavía. Es muy importante porque en la fragancia se pueden detectar problemas en el café. Bueno, Santiago, vamos a seguir con la etapa siguiente que es percibir el aroma de la bebida. Lo ideal es cuando se cata, es cata tanto en caliente como en frío. ¿Por qué? Porque es que hay defectos que en caliente no se perciben y se pueden después percibir en frío. Entonces, el próximo paso, sin levantar la taza de la mesa, pues simplemente se sumerge la cuchara. Se agita la bebida y se toma el aroma. ¿Qué tal, Santiago? Huele muy bueno. La operación consiste en llevarse la bebida a la boca y sorber, sorber hacia adentro, para atomizar la bebida dentro de la cavidad bucal y poder percibir los sabores en todas las partes de la boca donde se tienen las papilas gustativas y los sitios que logran percibir los diferentes sabores del café. Bien, pues a Santiago, mira cómo le va. No se va a ahogar en todo caso. No. ¿Tengo que hacerlo con fuerza? ¿Con fuerza? Yo no sé, pero eso estaba muy bueno. Casi me ahogo, pero estuvo perfecto. Todo este ejercicio nos va a llevar a una conclusión final, que es si ese café sirve o no sirve. Entonces, el catador tiene la potestad para decidir eso y si el café sirve, se empaca y se le despacha a los clientes. Producir un café de calidad demanda numerosos esfuerzos de miles de productores en Colombia para lograr no solo una bebida incomparable, sino múltiples recetas que deleitan el paladar de los consumidores. En la gastronomía mundial se encuentran diferentes tipos de recetas hechas a base de café, como helados, brownies, merengues, nevados, granizados y malteadas, como la que veremos a continuación. Para preparar una malteada de café con sabor a vainilla, vertemos dos vasos de agua en una licuadora. Luego agregamos cinco cucharadas de leche en polvo, una buena cantidad de helado de vainilla. Luego, tres cucharadas de café con sabor a vainilla. Agregamos media cubeta de hielo y licuamos por cinco minutos. Así, obtenemos una deliciosa malteada de café. Ahora en Colombia y en otros países del mundo, existen lugares especializados en bebidas hechas con café, que brindan además de buenos productos, un espacio agradable para deleitarse, por ejemplo, con un postre y un granizado de café. La bebida de café es el resultado de una mezcla balanceada entre el café tostado molido y el agua. El esfuerzo de los cafeteros y su interacción amigable y sostenible con el paisaje, sumado al exigente cuidado de cada una de las etapas de la cadena productiva, da como resultado el café de Colombia, que se ha ganado el respeto y la fama internacional. Es así como se logra una calidad de taza que no tiene ningún otro café en el mundo. Todo el proceso del café en nuestro país, desde la siembra, el cultivo, el beneficio, el secado y la comercialización, son desarrollados con esmero y dedicación por cada uno de los actores de la cadena productiva. Así se mantiene la calidad y el reconocimiento del paisaje cultural cafetero y café de Colombia como patrimonio mundial de la humanidad.